Casi sin tiempo de recuperarse de la resaca aún reciente del Mundial, con la decepcionante eliminación de España de nuevo en cuartos, regresa la Liga. Un torneo que estará marcado no solo por este evento, que ha condicionado la pretemporada, sino también por el parón en enero y febrero por el europeo. Esta escasez de fechas hará que los playoffs este año tengan un formato más breve, y eso que la Liga se ha reducido a 16 equipos, dos menos que la pasada campaña. Los cuartos de final y las semifinales se jugarán a ida y vuelta, mientras que la final será al mejor de tres partidos. En apenas 20 días se resolverá todo nuevo proyecto Kule el Barça parte como el equipo a batir. Tras lograr el título la pasada campaña, los azulgranas arrancan un nuevo proyecto con Jesús Velasco en el banquillo sustituyendo a Andreu Plaza. El técnico toledano, que dio al Movistar Inter en una de sus épocas más doradas ganando cinco ligas seguidas, apenas ha tenido esta semana para trabajar con toda su plantilla dado que muchos jugadores estaban disputando el Mundial. Velasco se reencontrará con Esquerdina y Sergio Lozano, ya recuperado de su lesión, y contará con Ortiz y Pito como dos esfuerzos de garantías. Jesús Velasco y Ortiz se saludan en un entrenamiento Arroba FCB FUTB OLS A LA Movistar Inter Se renueva el brasileño, MVP de la pasada campaña, es la principal baja del Movistar Inter, que pese a ganar la pasada campaña tres títulos Copa de España, Copa del Rey y Supercopa se quedó con la espina de no meterse en la Champions. Los de Tino Pérez buscarán esta meta como principal objetivo con los fichajes de Raúl Gómez, Paul Pacheco, Rafa López e Igor Carioca. Marca entradas Compra aquí tus entradas para los partidos del Movistar Inter Un nuevo paso de El Pozo El otro de los históricos, El Pozo Murcia, busca dar un paso más. La pasada campaña acabó líder de la liga regular, pero cayó en cuartos de final y perdió también la final de la Copa del Rey. Diego Justozi, en su tercera temporada, busca inaugurar su palmarés con el club y para ello ha realizado dos importantes fichajes. Gadeia regresa a España y junto a él llega el kazajo brasileño Tainan, bota de bronce en el Mundial. Gadeia, en un entrenamiento con El Pozo Un Levante Europeo un año más, equipos como Levante, Palma, Jimbea y Cartagena o Viña Albal y parten como los aspirantes a pelear el trono de los grandes. Entre ellos destacan los granotas, que debutarán en competición internacional este mismo mes en un grupo que compartirán con el Barça. Gadeia, en un entrenamiento con El Pozo Un Levante Europeo un año más, equipos como los aspirantes a pelear el trono de los grandes. Gadeia, en un entrenamiento con el Barça. Gadeia, en un entrenamiento con el Barça. Gadeia, en un entrenamiento con el Barça.